¿Nosotros no tendríamos que llamar hoy a la panadería? ¿Recuerdan la chica que salió al aire la semana pasada y que salió al aire para divertirse y entretenerse un rato? Sí. Y después terminó emocionándonos a todos, contándonos lo difícil que está sobrellevando esta cuarentena sin trabajo, con tres hijos, la mujer sola, Ana, absolutamente sola, y sin trabajo. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. ¿Recuerdan que se quedaron en contacto la panadera con Ana? Sí. Para ver la posibilidad de que trabaje. Bien. Si recuerdan lo que sucedió, es un buen momento para llamar a la panadería. ¿O a Ana? ¿Llamamos a Ana? Sí. Bien. Llamemos a Ana. ¿Habrá empezado a trabajar? ¿Quedó el fin de semana en encontrarse con la panadera? ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Hola. Hola, Ana. Hola, Fessy, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Muy bien, gracias. ¿Se te siente mejor que la otra vez? Muchísimo mejor. Bien, contanos, Ana, ¿estás en tu casa con tus hijos? No, estoy en la canadería de Tere trabajando. ¿Estás trabajando? Sí. ¿Ya empezaste a trabajar? Sí, empecé. Espectacular. Ana, contanos, por favor. ¿El fin de semana te encontraste con Tere? Sí, el sábado me encontré con ella y llegamos a un acuerdo y empecé hoy. Hoy es tu primer día de trabajo, ¿después de cuánto tiempo? Sí, de casi medio año. ¿Después de casi seis años sin laburo? No, meses, meses, casi medio año. Sí, después de medio año. Después de casi medio año sin laburo, saliste al aire para divertirte un rato el otro día. Sí. Y terminaste contándonos tu historia, historia que nos sacudió a todos. Ana, contanos cómo viviste después de haber salido al aire todo esto que te está pasando. Bueno, fue primero, no me caía la ficha. Estuve hasta la madrugada sentada en la cama sin poder creer todavía. Leyendo comentarios y mensajes y cosas de Facebook y Twitter. Y después del sábado ya vine a hablar con Tere y ya las cosas se ven desde otro punto con trabajo. ¿Qué dicen o qué te dijeron tus hijos? Ay, mis hijos no podían creer. La chiquita, la que hace Valé, lloraba. Era una magdalena llorando. Hablando de la chica que hace Valé, ¿alguien se contactó con vos? La muchacha que se contactó conmigo me dijo que disculpara, que no pensó que las zapatillas fueran tan caras, entonces no iba a poder. Vos no te preocupes que eso lo vamos a resolver nosotros. ¿Y el chico de las fotos? Y el chico de las fotos me dijo que tengo que enviarle la play a Montevideo para respaldar la foto. Nos vamos a encargar nosotros también de eso, Ana. No te preocupes que de a poco vamos a ir resolviéndote los tres grandes problemas que tenías. ¿Qué número es? Detalle tu hija. 36 y medio. 36 y medio. Vamos todavía. Nosotros vamos a solucionarte eso y también el envío de la play. Lo más importante es que estás trabajando. Sí. ¿A qué hora entraste a trabajar? A las 11 de la mañana. ¿Y qué sentiste cuando empezaste a trabajar? Primero que nada el sábado vine con mi hija grande y fue increíble la buena onda con la que nos recibieron. La verdad que gente muy bien y una simpatía tremenda. Y ya desde ahí, desde el primer momento te sientes cómodo. Y hoy ha sido fantástico. Todo el día. ¿A quién atendiste primero a las 11 de la mañana? No, a las 11 de la mañana empecé a ayudar a Tere a armar de andas y cosas de ella. Bien. ¿Y cómo te sentís trabajando? Yo me siento súper cómoda. Te hacen sentir muy bien acá. Bien. Pero más allá del lugar y más allá de la gente, ¿qué sentís vos desde tu corazón volviendo a trabajar? La verdad que es un respiro. Es como poder, no sé, sabés que llega mañana y vos tenés las cosas para tus hijos. Y podés pagar la luz y podés pagar lo que surja. Entonces uno ve la vida diferente. Con trabajo uno resuelve mucho. Ana, te mandamos un abrazo gigante y te felicitamos por estar trabajando. Betty, déjame decirte algo. Aparte de agradecerle a toda la gente que escuchó y todos los comentarios y la bondad que hay que es increíble, te quiero agradecer a ti y a tu producción. Porque mis hijos, más allá de lo del viernes, mis hijos hace ocho años que viven presos en su casa. Ellos llegan del liceo y se tienen que trancar con llave, no pueden salir al patio. Y la única cosa que los alivia es que llega la tarde y se matan de risa contigo. Y llega la hora de la comida y ellos están debatiendo sobre temas que surgen en el programa. Y eso es mucho para una madre. De verlos reírse con la manera que se ríen y las discórdias que arman con los temas que se plantean en el programa es muchísimo. Gracias, Ana. Te mandamos un beso grande. Muy lindo lo que contás y que esto se extienda a toda la audiencia. Porque este programa, si no es por la audiencia, es imposible realizarlo. Entonces, este agradecimiento que vos nos haces a nosotros es para todos. Es para todos. Es para todos. Para todos. Sobre todo para Tere, ¿no? Tere, que te escuchó el otro día y te dio trabajo y desde hoy estás trabajando. Sí, sin pensarlo, sin conocerme. Es increíble la confianza. Por eso vamos a agradecerle a Tere porque tenemos a Tere en la línea. Hola, Tere, ¿cómo te va? Hola, Peti. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Tere. Estamos hablando con Ana que está hablando por teléfono en horario de trabajo. Esto no debería suceder, Tere. Por favor. No, la verdad que no. No. Contanos, Tere, todo desde tu lugar. ¿Cómo viviste esto? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy un poco emocionada porque precisaba trabajo ella. Y bueno, como yo dije también, necesitábamos dos manos más acá. Mi marido no estaba cuando yo mandé el mensaje, o sea que fue una decisión que tomé sola. Obviamente que cuando él vino le comenté y me dice, ¿dónde vamos? Porque claro, yo dije que es una panadería muy chiquita y no tengo para dónde extenderme. Pero la verdad precisábamos dos manos más porque gracias a Dios tenemos mucho laburo. Y bueno, Ana arrancó hoy y arrancó con todas las pilas. Bueno, hay que enseñarle algunas cosas como para que empiece a atender el mostrador. Pero mientras trabaja conmigo en la cuadra, haciendo rellenos, armando empanadas. Bueno, todo lo que hay para hacer, ¿no? En una panadería. ¿Dónde está la panadería? Porque la gente me preguntaba para poder ir a comprar. No voy a dar abasto con todo lo que vendo. Bueno, está bien. Está bien. Hay que agradecer simplemente y que cosas como estas se repitan, se contagien. Que cosas como las que sucedieron en el programa se puedan replicar para toda la gente que no tiene trabajo. Ana, te mandamos un beso. Tere, te mandamos un beso a vos también. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Tere. ¿Querés decirle algo a Ana antes de terminar, Tere? Sí, que deje el teléfono y que se ponga a trabajar. Gracias, Ana. Gracias, Tere. ¡Viva Uruguay, papá! ¡Tarea cumplida! ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! ¡Vamos todavía! Bien, vamos por partes, ¿no? La semana pasada tuvimos a Ana, la historia que finalizamos hoy. Sí. Porque la llamamos hoy y ya empezó a trabajar. Estaba en la panadería. Si vos no escuchaste la historia, en algún momento la vamos a pasar. ¿Está Ana en la línea de nuevo? Hola, Ana, ¿cómo te va? Hola, Peti. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo fue tu primer día de trabajo? Espectacular. Felicidades. ¿Ya terminaste el trabajo? Eh, no sé qué hora es. Son las 5 y 25, 17 y 25. Sí. Sí, en breve ya, sí. ¿Hasta qué hora tenés, hasta las 6? Sí. ¿O no tenés un horario fijo? ¿Hasta qué hora es? ¿Hasta las 6? Ah, ¿no sabe hasta qué hora labura? Hasta las 6. Hasta las 6 de la tarde. Bueno, muy bien. ¿Tu primer día de laburo fue cansador? No, para nada. Relajante. Dichosa de tener un laburo después de 6 meses. ¿No? Sí. Bien. Sí. ¿Qué está...? Tengo la radio para... Dame un segundo. Claro. Ahora sí. Ahí está, bajá el volumen de la radio, ahí está. No, salí, me matan si bajo el volumen en la panadería. Ahí está. Bueno, no, pero la idea es que nos escuches a través de... del aire, ¿no? Sí, sí, salí afuera, salí afuera. Sí. Sí, salir adentro es muy jodido. Sí, es complicadísimo. Sobre todo en invierno, sí. Bien. Ana, no tenés idea por qué te estamos llamando, ¿no? No, ni idea. No tenés idea. En realidad te llamábamos para ver cómo te fue en el primer día de trabajo. Genial. La verdad, genial. Bien. El trato fue espectacular. Bien, porque, a ver, no laburabas desde hacía 6 meses. Sí. Medio año. De un día para el otro te encontrás con un trabajo. Sí. Bien. Y hoy, al comienzo del programa, te llamamos porque queríamos certificar que realmente habías conseguido el trabajo que te habían prometido. Sí, y así fue. Y así fue. O sea que no solamente nosotros, como nexo con la audiencia, tuvimos la suerte de conseguirte un laburo, sino que Tere, en la panadería, te consiguió trabajo. Sí, tuvo la bondad, sí, de darme un lugar. Bien. Bien. Y cumplió. Sí. Otra de las cosas que vos comentaste la vez que saliste al aire, hablabas de aquellas miles de fotos que quedaron en un PlayStation 3 porque una tormenta lo quemó y lo reventó y no sabés cómo hacerte de esas fotos, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Bien. Hoy comentábamos que nos íbamos a hacer, de alguna manera, cargo de trasladar el Play para Montevideo para que vos recuperes esas fotos, ¿verdad? Sí. Bien. Lo que no me acuerdo bien es... ¿Qué otra cosa había en...? ¿Era el trabajo, el Play y qué más? En la zapatilla. Ah, sí, en la zapatilla, vale. Sí. Sí. Ahí está. Porque tu hija, recordanos, tu hija, hace ballet... Hace ballet, está becada en la Escuela del Sodre y hace ballet ahí. Bien. Funciona en Punta del Este, en el resto de la escuela. Bien, ¿en Maldonado, en Punta del Este? Sí. ¿Qué edad tiene tu hija? Trece años. ¿Y se llama...? Yaritza. ¿Cómo? Yaritza. Y-A-R-I-T-Z-A. Está bien, Yaritza. Bueno. Y tiene trece años y hace ballet, está becada y eso es importante, ¿no? Aquellas personas que no tienen la posibilidad o que no tienen los recursos, el Sodre busca la... La manera de incluirlos. Exacto. Y eso es muy bueno. Ajá. Pero hablabas que no tenés zapatillas de punta, ¿es? De punta. De punta. Para tu hija. Sí, es la primera vez que va a empezar a usar, a usar puntas y bueno, no, no las tengo. Bien. Habías comentado hoy, ahora sí estoy recordando que era treinta y seis y medio, ¿no? Sí, treinta y seis y medio. Yo te dije algo en particular sobre las zapatillas de ballet, hoy, no recuerdo bien. Pero tú me dijiste que se iban a encargar de ver por ellas. ¿Nosotros? Sí. Sí. ¿Nosotros? ¿Yo dije eso? ¿Cómo? Sí. Buah. Sí. Dame un segundo, Ana, porque tengo a alguien en la línea. Bien. ¿Hola? Hola. ¿Hola? ¿Quién es? Habla María. Richeto. Le conocí la voz. Hola, Ana. Felicidades. Hola, ¿cómo estás, María? Pero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, primero que nada, felicitarte por este nuevo trabajo, que sé que, bueno, que Betty tuvo mucho que ver también y tú con tu compromiso, bueno, has asumido una responsabilidad también. Y nada, te quería comentar que me encantaría ayudar a que Yarisa pudiera tener sus zapatillas este mes, si Dios quiere. No sabes cómo te admira ella y muere, muere. Bueno, yo sé que hoy empiezan con las clases presenciales. Sí, hoy empiezan con Daniel acá. Sí, y hay mucha emoción. Estamos como muy contentos por todos lados de que, bueno, de que finalmente se pudiera arreglar el protocolo y los chicos puedan volver al salón. Y, bueno, nada, decirte que de parte mía, desde este lugar de coordinadora académica acá en Exodre y de parte del Exodre, vamos a hacer todo lo posible para que puedan llegar zapatillas ahí a Maldonado, este, para todos los que las necesitan. No sabes, la ayuda que es esto, hay niños que bailan porque lo sienten así, porque es su pasión bailar. Y yo sé que nos cuesta muchísimo, mucho, no solo a nosotros, acá en Maldonado. Yo sé, bueno, la carrera de bailarina, además de todo ese compromiso que uno tiene que tener, es costosa por el tema de las zapatillas. A mí me llegaron comentarios de que tú se las hacías a mano también en muchas oportunidades y, bueno, nada, yo contenta. Las hago a mano y muchas veces nos ha tocado ir caminando. También, yo sé, y, bueno, y estamos trabajando para que la Intendencia también pueda colaborar, seguir colaborando, que yo sé que han tratado de ayudar. ¡Vamos todavía! Y, bueno, nada, y desde este lugar poder ayudar de la manera más rápida posible, ¿está? No sabes cómo te agradezco. Quiero destacar muchísimo el apoyo que les ha dado Leticia, la profe que tenían. Lamentablemente este año, por cuestiones del destino, no pueden tenerla, pero el apoyo que ella le da a los niños es invaluable. Yo sé que sí, Leticia es una gran profesional que nos está ayudando de esta nueva manera en la escuela ahí, que seguimos en contacto. Y yo sé el cariño que les tiene a todos los alumnos. Así que, bueno, a través también de tu audiencia, Peti, mandar un saludo enorme a Maldonado. Y, bueno, y a todos esos alumnos que comienzan hoy las clases presenciales que hace muchos meses que están esperando con ansias volver al salón. Gracias. Sí, es verdad. Qué lindo que también se dio la casualidad de que hoy los chicos empiezan de nuevo en clases presenciales. Las cosas pasan por algo también. Es una bienvenida diferente. Y María Noel Richeto, mi amiga, mi compañera de Cota. Muchas gracias a vos por hacer de Nexo y, bueno, nada, dar a conocer estas problemáticas que, bueno, que de a poco se irán solucionando, si Dios quiere. Ha sido un año muy atípico y de mucha dificultad para muchos. Entonces, los que podemos ayudar, nada, estar presentes de alguna manera. Estás siendo coordinadora del Sodre. Contanos un poco de tu trabajo. Yo estoy como coordinadora académica en las Escuelas Nacionales de Formación Artística en el área ballet del Sodre. Y, bueno, también fue un año como una locura, ¿no? Empecé en enero, pero las clases presenciales comenzaron en marzo y una semana después ya estábamos viviendo todo esto de la pandemia y el cierre de las escuelas. Y fueron muchos meses de clases a través de Zoom. Acá en Montevideo pudimos retomar las clases presenciales del 8 de julio. Y, bueno, y en el interior, en nuestras tres sedes, que son en Florida, en Canelones y en Maldonado. Maldonado fue la última en retomar, que retoma hoy las clases, porque es un convenio entre el Country Club de Punta del Este, la Intendencia Municipal de Maldonado y nosotros. Y, bueno, por diferentes temas de protocolo no se había podido dar la oportunidad de, bueno, de comenzar las clases dentro del salón. Y está siendo hoy. Así que, más que significativo el poder comenzar con una linda noticia. Buenísimo. María Noely, y contarle a toda la gente que nos está escuchando en todo el país, María, aprovechemos, que si uno quiere comenzar a estudiar ballet, ¿de qué manera puede acercarse? Bueno, mira, justo que me lo preguntas, porque estamos en periodos de, bueno, de que salgan ya en la web del Sodre las inscripciones para el, ya para el año que viene, digamos. La Escuela Nacional de Danza, las escuelas de formación artística del Sodre, son absolutamente gratis y se entra por, a través de una prueba de admisión. Esas pruebas de admisión generalmente son en diciembre, pero a partir de septiembre comienzan a estar los formularios disponibles para que los chicos se puedan anotar. Bueno, está el área de ballet, el área de folclore, de contemporáneo y de tango. Son cuatro carreras en las cuales cada área, cada carrera tiene requisitos diferentes, edades diferentes de inscripción. Así que yo les recomiendo que a partir de, ya del mes que viene, estén usneando en las páginas del Sodre, porque si no me equivoqueo, en los primeros días ya quedan esos formularios subidos para que la gente pueda anotarse. Buenísimo. Por más cultura y más danza y más baile en nuestro país, la posibilidad de darle a todos los chicos que quieren expresarse a través de la danza la oportunidad de seguir aprendiendo. Exacto, exacto. Te mando un beso enorme, Pepi, nos veremos ya pronto. Y bueno, un beso enorme para Ana, para Yarita, buen comienzo de clases. Y espero estar en Maldonado prontito visitando. Gracias, María Noel. Ana, algo para decirle a Richito. Que yo me gracias y es fabulosa lo que hace, y como persona también. Muchas gracias, Ana. Un beso muy grande y mucha suerte. Gracias, Ana. Tenés las zapatillas. Gracias a ustedes, Peti. Mi hija se va a morir cuando me escuche. Gracias, María. Te mandamos un beso. Un beso enorme. Vamos todavía. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! ¡Viva Uruguay, papá! ¿No es genial? Sí. ¿No es genial? Esto es posible gracias a la mejor audiencia del mundo. Porque vos en casa... Nos vamos a la pausa rapidito. ¡No disfrutás, laburas y gozás! Si necesitas una mano, mano ya al 101.9. ¡Baboso! ¡Baboso! Al 2-400-8-2-3-5. Sí. ¡Momento baboso! Babosea tranquilo entonces, babosea como quieras. Al 2-400-8-2-3-5. 2-400-8-2-3-5. ¡Sin momento baboso! ¡Baboso! Y además... Sanel al 101-7. La moto... ¿Querés la moto? ¡Sanel al 101-7! Para comer, para picarlo.